¿Cuáles son los primeros signos del cáncer de ovario? De todos los cánceres del sistema de reproducción femenino, el cáncer de ovario es el más mortal. Los signos tempranos del cáncer de ovario incluyen infecciones de la vejiga, fatiga, problemas gastrointestinales y dolor pélvico. Muchos de los síntomas pasan desapercibidos en personas, con la enfermedad. También es posible que los síntomas emiten otras afecciones, como la vejiga y los problemas digestivos. Las infecciones de la vejiga son uno de los primeros signos del cáncer de ovario. También se conoce como una inflamación de la vejiga. Las personas que tienen una infección de vejiga a menudo informan, que es incómodo tenerla. Las infecciones de vejiga son graves, por lo que es necesario tratarlas rápidamente. Si la infección de la vejiga no cura, el cáncer de ovario podría ser el problema subyacente. Un síntoma temprano para monitorear es la fatiga. La mayoría de la gente confunde esto con sentirse cansado. Tener una noche de descanso completo tiende a eliminar el cansancio. El descanso no elimina la fatiga porque ocurre a diario y la persona experimenta una falta de energía. Este es uno de los primeros signos del cáncer de ovario que impide que las mujeres funcionen normalmente y completen tareas. Aquellos que experimentan trastornos gastrointestinales podrían estar mostrando signos tempranos de cáncer de ovario. Síntomas como diarrea, gases y estreñimiento pueden ocurrir debido a un tumor que empuja contra el sistema digestivo. Algunas mujeres pueden tener una sensación de plenitud después de comer solo algunos bocados de comida. Cualquier cambio en los hábitos intestinales de una persona debe informarse a un médico si dura más de tres semanas. Es necesario informar cualquier cambio en la vagina o vulva a un médico. Los nuevos bultos o llagas pueden ser indicadores tempranos de cáncer de ovario. Para hacer que los cambios sean más fáciles de identificar para las mujeres, los expertos sugieren que las mujeres conozcan cómo se ve su vulva. La picazón vaginal o el flujo inusual son signos de un problema ginecológico y deben informarse a un profesional médico. El dolor pélvico es común en mujeres que tienen cáncer de ovario. El sistema reproductor femenino está abarrotado en la región pélvica, por lo que los tumores pueden crear presión sobre otras estructuras. El dolor también puede empeorar cuando se realizan ciertos movimientos y durante las relaciones sexuales. El dolor de cólicos asociado con la menstruación no es un indicador de cáncer de ovario. Cualquier persona que tenga antecedentes familiares de cáncer de ovario debe hablar con su médico sobre los riesgos. El médico puede confirmar si alguno de los síntomas son signos tempranos de cáncer de ovario. Las mujeres que están en riesgo de contraer esta enfermedad debido a su historial familiar generalmente son derivadas a consejeros genéticos. Los asesores genéticos tienen la capacidad de verificar mutaciones genéticas específicas que aumentan el riesgo de cáncer de ovario.